¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las tostadoras Kenwood en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la número 5, la tostadora Kenwood TTM470. Con un precio por debajo de los 60 euros o dólares americanos, traemos este equipo que viene a posicionarse como el segundo más económico de nuestra lista, resaltando principalmente por su potencia de 1500 vatios, la cual es bastante alta en relación a su costo y por su amplia capacidad para tostar hasta 4 panes simultáneamente gracias a sus 4 ranuras. Cuenta con un diseño resistente, fabricado en acero inoxidable y con una superficie en color plata, e incorpora un conjunto de botones luminosos para un manejo sencillo. Incluye una bandeja especial que te permite calentar bollería, además de panes de diferentes tamaños y tipos. Dispone de una función especial para descongelar panes, su compacto diseño te permite ubicarla en los espacios que deseas, además de poder guardarla fácilmente. Y entre más de 60 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 3.5 de 5 estrellas, por lo que la verdad no te recomendamos mucho su compra. Continuamos con la número 4, la tostadora Kenwood K-Sense. Subimos el precio con este equipo, cuyo costo ni siquiera logra superar los 92 euros o dólares americanos, el cual tiene una estructura cubierta por una resistente carcasa fabricada en acero inoxidable, con un diseño poco tradicional disponible en color plata. Tiene dos ranuras que te permiten tostar hasta dos rebanadas de pan al mismo tiempo. Su potencia se puede ajustar a 5 niveles de tostado diferentes para adaptarse a distintas necesidades, gustos y ocasiones. Incorpora un conjunto de focos de calor que le permiten crear un tostado más homogéneo y cuenta con una bandeja recoge migas de fácil extracción para un mantenimiento profundo y sencillo. Su función eco ranura te permite tostar en una sola ranura si no estás usando la segunda, lo que se traduce en un mayor ahorro del gasto energético. Entre más, entre sus pocas valoraciones en Amazon, este modelo lamentablemente ha acumulado 3.7 de 5 estrellas, por lo que la verdad tampoco te recomendamos mucho su compra. La número 3 en la lista de hoy es la tostadora Kenwood Mesmering. Para los amantes de los diseños novedosos, traemos este elegante modelo totalmente diferente a los vistos anteriormente, el cual viene disponible en un llamativo color azul marino. Esta tostadora ofrece una considerable potencia de 980W y puedes ajustarla entre 6 niveles diferentes que te proporcionan distintos tipos de tostado. Incorpora dos ranuras que te permiten tostar dos piezas de pan al mismo tiempo de forma rápida y eficiente. También tiene una función de descongelamiento para panes conservados dentro de congeladores. Su bandeja calienta panecillos pone en tus manos la posibilidad de calentar panes de distintos tipos y bollería y dispone de una bandeja de residuos que se puede extraer de forma sencilla, evitando así la acumulación de migas y la producción de malos olores. Entre sus pocas valoraciones dentro de Amazon, este modelo ha llegado a acumular 5 de 5 estrellas, una calificación perfecta por lo que sí recomendamos su compra. Hey, comentaros si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con la número 2, la tostadora Kenwood Serie K Mix. Traemos ahora una tostadora con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 100 euros o dólares americanos, la cual dispone de un elegante diseño disponible en color negro brillante con detalles cromados en color plata. Todo su cuerpo está fabricado en acero inoxidable para proporcionarle al equipo una vida útil más prolongada. Cuenta con un tamaño y estilo compacto que se adapta incluso a las cocinas más pequeñas y que a la vez la convierten en un equipo fácil de almacenar. Incorpora una palanca que te permite levantar la tostada en cualquier momento para que puedas visualizar el proceso. Su función Boom Warmer te permite calentar panes, panecillos y baguettes. Y entre más de 60 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio, una buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. Que no se te va a olvidar, si te está gustando el video dale like y suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona tostadora Kenwood TTP220. Con un precio mucho mejor que el del modelo anterior, el cual ni siquiera logra superar los 52 euros o dólares americanos, traemos esta tostadora que viene a posicionarse como la más económica de la lista de hoy. Cuenta con una carcasa fabricada en materiales de plástico disponible en un sencillo color blanco. Tiene una potencia de 900 vatios, la cual es suficiente para tostar tus panes rápidamente y puedes ajustarla para obtener diferentes resultados según cada gusto y ocasión. Dispone de dos ranuras que te permiten tostar hasta dos rebanadas de pan de forma simultánea. Integra una ranura para almacenar el cable, lo que te permite guardar la tostadora fácilmente. Y entre más de 160 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas, una excelente calificación y difícil de conseguir en Amazon, por lo que la hemos elegido como la mejor tostadora Kenwood para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en el primer comentario y en la descripción. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!